El Consejo Nacional de Vialidad trabaja en la demarcación de la Ruta Nacional 244, ubicada en Pejiballe de Pérez Celedón. Hace unas semanas, el CONAVI concluyó las mejoras en la superficie de ruedo en este tramo comprendido entre las comunidades de Las Mesas y Pejiballe. Se hizo un perfilado y se colocó mezcla asfáltica. Ahora corresponde a pintar para aumentar la seguridad vial de los usuarios. Estos trabajos de demarcación horizontal se hacen con pintura termoplástica, que es de mayor durabilidad y reflectividad. Además, se colocarán captaluces. Estas obras se realizan en horario diurno de 6 de la mañana a 4 de la tarde y con un paso regulado debidamente señalizado. La inversión aproximada de estas labores de demarcación es de 49 millones de colones. La demarcación de líneas de lado es fácil de controlar con conos, habilitando el otro carril mientras la pintura se seca. Sin embargo, las líneas de centro requieren de mayor cuidado. Sin embargo, las líneas de centro requieren de mayor cuidado si hay vehículos circulando. La Gerencia de Conservación de Vías y Fuentes del CONAVI encargados de las obras agradecen a los usuarios respetar la señalización y mantener bajas velocidades al circular por este sitio.